Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hay varias cosas que quiero tratar hoy con ustedes. Bueno, lo primero era que hacía unos días no grababa 365, estuve pues en mi cumpleaños el 20 de mayo. Y bueno, estuve pues en esto de relajarme, distanciarme un poco de redes sociales, del contacto pues online y todo eso para descansar un poco y celebrar mi cumpleaños. Lo otro es que ya terminó el concurso del Drone Hubsan H502E. Y el jueves, si no se presenta algo inesperado, el jueves estaré haciendo el sorteo a las 12 del día del jueves 25 de mayo. Entonces, para que estén pendientes, para que entren, para que vean el sorteo y lo haré pues a través de la plataforma que hemos estado usando al primer beneficiario. O sea, al primero que caiga pues en el sorteo, a ese se le va a dar sin ningún problema. No veo la intención de sacar uno, dos y tres, como me habían sugerido antes. Eso sí, si sale algún conocido demasiado cercano a mí, queda totalmente invalidado. Eso yo ya lo había dicho en un principio. Hermano, esposa, hijo, amigos cercanos no pueden participar. No pueden participar solamente la gente que está suscrita a mi canal y que realmente es un seguidor de EFOC desclasificado de forma orgánica. O sea, porque han querido suscribirse y no porque tenga alguna cercanía conmigo porque me parece algo injusto. O sea, esto es algo que yo les quiero regalar a ustedes y pues que no sería injusto que personas cercanas a mí se lo ganaran. Pues además de que parecería sospechoso antes de las cosas. Entonces, esta parte ya está definida. Si las cosas salen bien y si no se me presenta ningún problema, el sorteo a las 12 del día Colombia el jueves 25 de mayo. Por otro lado, ya envié por fin la Raspberry, el CanaKit Raspberry a nuestro amigo del Perú, Paul Rodríguez López. Entonces, Paul ya está en camino aquí en esta fotografía, en estas dos fotografías te hago constar ya el paquete y el envío del paquete. Obviamente está tachada la guía y están tachados los datos de envío pues para proteger la privacidad. Entonces, ya con esto nada más es que llegue tu paquete, por favor escríbeme o contáctame por redes sociales para yo enviarte por privado. Puede ser por el chat de la página de FOC desclasificado de Facebook o también por correo electrónico que me escribas para yo pasarte por interno la guía para que le hagas el rastreo. Para que sepas por dónde va tu paquete y cuándo va a llegar. Entonces, eso también les quería comentar. Mi relación con los muchachos de Oicron va viento en popa. Estamos haciendo directos. Lo que pasa es que muchas veces son de improviso, entonces no tengo tiempo de avisar. Pero cuando sean programados, entonces ya les digo con tiempo para que ustedes puedan entrar y participar de los directos que hacemos con la comunidad del búho, la comunidad de Oicron. Por otro lado, voy a reactivar mis artículos en la otra comunidad a la que pertenezco, que es la comunidad de Proyecto Byte con mi amigo César. Vamos a reactivar la parte de los artículos escritos con base en los videos de los tutoriales y el curso y todo esto que yo hago. Actualmente he estado más activo en el canal de EFOX el Gordo Friki. Ya publiqué dos videos. Uno acerca de un review del nuevo trailer de Star Trek Discovery. Y el otro acerca de 5 pros y 5 contras del dron Hubsan H501S. Entonces ahí en las tarjetas interactivas está para que si quieren entren y lo vean y si quieren se suscriben al canal. Bueno, no es nada por el momento, nada más por el momento. Recuerden, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Ahí, en el botón. En el botón. Sí, ya, ahí. Den like. ¿Ya? Ya, háganle. Ya. Den like y compartan el video. Yo soy EFOX desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.